Bueno, buenas a todos amigos, soy Flover, aquí estamos con un nuevo vídeo de MyTermat Por fin, vamos a continuar con la historia Tenemos que construir el ascensor Y también la radio esta para la plaga de Pandera Bueno, así que, bueno, dicho esto ¡Vamos! ¡Para allá! ¡Con el vídeo! Tenemos aquí muchas cosas hechas Tenemos hecho... ¿Qué es esto? Bueno, aquí lo perpito la casa Tenemos cositas por aquí y por allá Y vamos a continuar Vamos a ver si podemos construir Por lo menos la radio hoy Una forma más, también, nos falta Muchas cosas, creo que... Espero haber dejado Todo construyendo, no me acuerdo ahora mismo Ayuntamiento El torneo anual de artes marciales, deportes, se celebrará este viernes y sábado Si tendrías a participar Trato espíritu de luchador y regístrate en el evento Registro estará abierto el miércoles y el jueves Vamos a registrarnos Vale, saludos albañil, gracias por tu ejemplar labor Descubriendo problemas de los productos durante la inspección Vale, me han dado pincel de óleo, piedra de poder Y líquido de temple Maravilloso, maraviglioso ¿Qué tenemos por aquí? Esto no podemos hacer nada Tenemos que ir a la cocina Pim pam, vale ¿Cómo voy de inventario? Estoy muy petado de cosas Va, esto del otro día Que no sé lo que hice la verdad Ahora mismo no me acuerdo Pero hice bastantes cosas Vamos a pillar todo Todo lo posible Como estilo agotado Repostar los 20 Confirmamos Vamos a reunir Y vamos a repostar Los 19 que quedan Confirmado Más cosas Por aquí nada Por aquí nada ¿Por qué no dejé nada haciéndose? Barra de hierro Esto también lo he pillado Y por aquí Torra de madera Férrica Vale Voy a ver si puedo hacer Una farola más Una farola Fabricamos Confirmaros Vale, tenemos las dos farolitas Y ahora me queda Instalar una farola más Fabricar la herramienta Vale Creo que esto va aquí O debería ir aquí por lo menos Tenemos las dos Las dos cosas Estas para fabricar Tenemos que hacer también La para ID Y la una industrial Que no se nos olvide El altavoz Podemos hacer O el altavoz O el estéreo Ensamble la estación de asambleje Esto puede ser más jodido Creo que es más jodido Hacer el estéreo Que el altavoz Vale Estoy mirando Corre en el cuero Chip de silicio Creo que solo tengo uno Por lo que estoy viendo Solo tengo este chip De silicio Con lo cual Vamos a poder construir eso El casete Sí que lo tenemos hecho ¿Qué es lo que estuve? Entonces He construido el casete Yo, vale Ocho placas de bronce Dos ríos de cobre Vale Cable de cobre Hay que hacer estas cositas Vale En la ruina Sé que he pillado Otro chile de silicio En algún momento Ocho placas de bronce Tengo que dejar haciendo Ocho placas de bronce Por aquí Vale, solo puedo una Perfecto Porque no tenemos barras de bronce ¿Y por qué no tenemos barras de bronce? Pues tenemos que dejar fabricando Barras de bronce Sí o sí Vale, que se vayan fabricando Y lo de las movidas estas Cuerno de cuero Me falta Ríos de cobre En mesa de trabajo nivel 2 Vale Entonces esto se fabrica Mesa de trabajo nivel 2 Ríos de cobre Vale Fabricamos 2 Perfecto Voy a ver un momento Una cosa Vamos a ponerla a construir Los controles de acceso ya los tenemos Vale, aquí hemos gastado Los doches de silicio Vamos a construir esto Necesitamos 2 ríos de cobre más Pero para eso necesitamos Cable Y el cable se hace aquí Cable de cobre Vamos a fabricar 4 Por ejemplo De cobre Porque me va a hacer falta Mira, ahí está Uno casete Yo tengo ya Dos cuernos de cuero Me faltaría cuero azul Botín ¿Y esto quién me lo daba? No sé dónde Aquí me daba esto Los bichos de arriba Vale, barra de cobre Se tienen que estar haciendo barra de cobre Por algún lado Ahí Vale Me falta uno de estos Y me falta un cuerno El cuerno azul lo tiene arriba Entonces voy a ir a pegarme Seguramente Vamos a dejar Todas estas cosas Que tenemos por aquí Un montón de materiales Vamos a dejar el chip Por ejemplo La tabla de madera También me hace falta Esto dejo aquí Vamos a pillar aquí En baúl de metal Aquí Vale, vamos a dejar aquí Esto por ejemplo Uff Muchas cosas Las nueve Son las nueve Hay mucho material Esto por aquí Esto por aquí Ah, mira Ah, y alguien me dijo Que podía ir mirando Por aquí los baúles Es verdad Gracias No sé que me lo dijo Pero gracias Me acabo de acordar Ahora mismo que se puede Y es mucho más fácil Eso no tengo que estar Saliéndome y entrando Saliéndome y entrando Y eso es magnífico Así que gracias Gracias, gracias Eh, por aquí Vale, vamos por aquí Materiales Jengibre Este no sé si lo tiene Cuero tampoco Si sigue por aquí Madre mía tú Minerales Vamos a dejar todos los minerales estos Placa de acero No me va a coger nadie todavía Oh, va Placa de acero Bueno, si es que tengo Un montón de minerales Reliquias Nada Comida, cultivos Pesca Pesca nada Regalos Sin regalos tampoco me cabe Materiales Más materiales Más materiales Vamos a dejar El tablón de madera este Comida Nada, vale Creo que solo puedo ir por esta línea Y aquí por esta línea Reliquias Baúl de metal Ah, no Sí que voy por todos Vale, voy a dejar aquí el cristal Pensaba que no iba por todos Pero sí que voy por todos Aquí tengo esto Vale, bambú Es que no de abasto No sé dónde va cada cosa O sea, tengo tantas cosas Que realmente no sé dónde van Aquí tenemos cuero Pero de esto no Esto tampoco tenemos Bambú Nada Madera tampoco Carbón tampoco Vale Por aquí podemos poner, por ejemplo Esto de aquí De esto tampoco tengo No me cabe nada Esto tampoco tengo De rodillas no quiero nada Comida tampoco Cultivos Tampoco Es que tampoco Regalos tampoco Más materiales Es que no me caben Necesito otro cofre grande Comida No tengo Es que no tengo Espacio Mira, aquí estaba el cuero este Vale Esto es un regalo Esto también Buah, no me cabe Voy a hacer otro cofre Me estoy poniendo nervioso A ver Otro cofre de los gordos No tengo placa de bronce Tócate las narices Marilory Voy a hacer un cofre normal Valde madera Fabricar Uno Me da igual ¿Para qué? Pues para ponerlo Todo lo que sea Aquí Y dejar aquí Cosas Ya lo ordenaré Confirmar Esto, ojalá aquí Esto, ojalá aquí Esto, ojalá aquí Esto, ojalá aquí Aquí, aquí, aquí Tú también Tú también Tú también Tú también Tú también Esto, esto, esto Esto, esto Esto La espada La llevo Totamiento también Y eso me lo llevo Vale Espada Por cierto La espada De tocha Barra de hierro 15 Esa la tenemos que hacer La espada de bronce La podríamos haber hecho Pero no Quiero la espada de hierro Barra de hierro Esa ha quitado un montón 90 A ver cuánto quita La que tengo 30 La espada de hierro De hierro va a ser Lo siguiente que hagamos Y que salga mucho hierro aquí Y a saco Vale, bueno Está todo más o menos Andando Menos esta ¿Qué podemos dejar haciendo aquí? Tengo cero tablas de madera Podemos hacer tablas de madera Que por lo menos Trabaje todas las mesas Van trabajando todas ¿Tú qué? ¿Tú qué haces? Tela de fibra Pues haz también Venga, ¿por qué no? Venga, haz diez tela de fibra Tú estás fabricando Y tú estás ahí ¡Perfecto! Vale, vamos a registrarnos Lo primero En... Voy a ir a pegarme, ¿vale? Voy a pegarme con Con la parte de allí Que tenía que hacer una parada De estas, por cierto Para Le voy a registrarme aquí a eso Tenía que hacer una parada De las DD Para poder ponerla allí Y tener que ir directamente Y no tener que ir ¿Entendéis, no? Andando ¿Puedo pedir algo de aquí? Cuatro de tela Son cuatro cincuenta y uno Dos de forma de madera dura Gafas Si te vas a dar de hierro Tú ¿Cuántas telas? Aceptar Ahí está Tú mismo No sé, si tengo tela Lo dejaré ahí Y mañana Si eso Iré a A por ello Pini, pini, pini Vale, vamos a pegarnos Vamos directamente Vamos a colocar primero Una de las farolas Que nos falte Por cierto ¿Tengo para subir de nivel algo? No Vale, tengo que subir Ay, no me he inscrito He inscrito, he inscrito, he inscrito Pues nada, que miércoles y jueves Calendario Este es el torneo de artes marciales Me puede inscribir Creo que miércoles y el jueves ¿Puede ser? Vale, pues Todo lo que suba de nivel Estos días Lo voy a meter en fuerza Vamos a hablar con Gale Vale, algo debe estar mal En las ruinas Quizá Vale No sé lo que dice Vale, fabrica la herramienta La herramienta la tenemos que fabricar Para destrozar los pandélagos Luego La movida esta del ascensor Para el acero dulce Tal de madera ferre Y tal de madera dura No me he dado cuenta de eso Así que eso posiblemente Lo dejamos hecho para mañana En el episodio de mañana Hoy vamos a ir a por Cuero azul A cargarnos A los bichos de arriba Ay, me pica un ujete A pegarlos a los bichos de arriba Aquí Colocamos Vale, perfecto Farralita Luego hablamos con el alcalde Podemos haber venido aquí en Ay, que mi ojo Por Dios En autobús Esto en Didi Bus Pero bueno Vale, Petra Hello Investigación Vale, mañana me van a cosas Oh yeah Y por aquí podemos pillar Teniendo mi weapon rack Todo esto está Chip de silicio Estos no son los pequeños Pide el poder condensado Vale, da mayores cantidades Esto será para otra máquina Seguramente Y esto Conjunto de chip de silicio Todavía no tengo Vale, tampoco tenemos todavía Todas las reliquias juntadas Así que esas las tenemos que hacer En algún otro momento Pero Hoy no va a ser Bueno, son las doce Vale, bueno, ahora Tan, 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 tan Nadie me está pidiendo misión ¿Verdad? Si tengo que venir aquí Pero esto es para Didi Para Didi Y aquí está lo del ascensor Vale Y esto lo quito Vale, tenía también la misión De la sopa Pero Creo que no voy a poder Hacer esa Y este No sé También me ha dicho alguien Por Por, 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 por Por Twitter Porque hay un montón de tiburones Me ha dicho alguien Por Twitter Que ¿Puedo salir por aquí? No sé cómo he hecho eso Me ha dicho alguien por Twitter Que puedo Que hay un vendedor Porque no tiene que decir Cuando Que es el de ahí Y que puedo conseguir cosas guays Vale, vamos a por los bichos Esos de allí Otro día nos meteremos Cuando tengamos la espalda buena E iremos a Aquí Esto tenemos que matarlo A ver, si puede ser Vale Estos son los que me dan el cuero Y quiero matar a la rosa ¿A qué mamá? Esto es No, no Quiero la espada de De hierro Hacen pupa estos, eh O sea que Cuidado Vale, ya ha aparecido la tía esta La madre Supongo que será Que se pone a llorar Y quita bastante daño Bueno, bueno, bueno Que esquivaciones, por favor Esquivaciones, flogar soy Vale, ahí ya Mira, mira, mira La vida que me ha quitado Y se supone que me había ido Vale, quiero matar a todos Y ahora en cuanto se quite eso Le doy Hay que Bueno, bueno, bueno Tengo que matar a este primero Me he dejado jodido, eh No, que no me he maestro También, hombre Vale Vamos a ir despacio Y otra vez Por querer hacerlo rápido Me he quitado toda la vida Y aquí Fíjate lo que me ha quitado Oye, es la mama Bueno, bueno, bueno Voy huyendo porque es que voy cagado No Me he metido Uf Chicos Va un poco raro Va un poco No lagado Sino que van raros los ataques Vale, ya está en el astuneo Que es la putada Vale Venga, Fruppy 25 Hay que ir muy despacio Con esta tía Que no me ataque De 4 en 4 Y cuidado con ese también Vamos a cargar una regla Gracias a la verdad Vale Esto está pendiente Perfecto Me la cargué No sé qué me ha dado Me tendría que dar un logro Ahora me he cargado a esa No sé qué me ha dado, eh Y también quiero ver esto El pandélago Me ha dado interesante La mujer esta La bicha Fira flexible A lo mejor me ha dado eso Bueno, también tenemos 9 cuero azul Necesitamos bastante cuero azul Con lo cual, por eso estoy Cargándome a los bichos azules estos Porque necesitamos el cuero azul Entonces 9 pb Hay la caña Tenemos que traer la caña El próximo día Para pescar ahí abajo Me tiene pinta que hay Uff Me tiene pinta que hay Cosas guays Porque hay como una zona De pesca Pero claro Es secreta O sea, si está ahí abajo Es porque tiene que ser secreta Y que tiene que ser Xungueta Vale, por azul Te la hemos pillado A ver Por culo Gras animal Carne Bien Bueno, me gustaría Poder Se está haciendo noche ya Me gustaría poder hacer O sea, pescar abajo Y abajo a pescar Pero bueno, bueno De momento Pillamos el cuero Vamos a ver si podemos construir Alguna cosa más Que otra Que es lo que nos interesaba Cargarnos a la tira esta Que es la venganza De De las lupas Es lupa Como se va, mira aquí más Esto me va a cargar en En masa No sé si me la ha comido No Me gustaría fabricarme un pantalón también Para Para tener un poco más de defensa Porque voy sin pantalones Me hacen pupita Vale, a ver si es posible Que en el episodio de mañana Podamos construir Eh Vale, ascensor Creo que va ahí el ascensor, eh No Vale, aquí abajo Ascensor de balsanio Vale, vamos a mirar La paradis Y es que esta es Clave Clavisima Esta también Un poco menos Pero también Pero esta es muy clara Porque aquí ahora ya podría volver a casa Directamente Sin tener que caminar Eso es muy, muy top Y ahí veis que hay como una zona de pesca Ahí Y esa zona de pesca tiene que ser Súper exclusiva seguramente Así que ahí iremos a algún momento Posiblemente en el siguiente episodio Iremos a por la cañita Y pescaremos ahí abajo Me voy a cargar esto ya que estoy Necesitamos las antecuerdas Y me gustaría hacer la espada A ser posible Y en el momento que tengamos la espada Nos iremos a la A la cabaña Vamos a la cabaña A la mazmorra A por más Bueno, me quitan nada Es la madre la que me quita Esto me quita cinco nada más Vale, perfecto Pues podemos irnos Ah, y eso es diferente Eso es diferente, ¿no? Eso es diferente Gallopa Voy a darle aquí A todo lo que va ¿Es la madre también? Pues me la he cargado Es animal, firma, flexible y lente ¿Veis? Es como diferente A lo mejor es una versión mejorada No lo sé Pero me la he cargado Y creo que debería haber un arco O algo de eso Si no, no lo entiendo Porque supongo que debería haber algo Para lanzar lejos Qué estornudo Un poco Ay Ya que estamos esto Y volvemos para casi Vamos a ver Qué podemos llegar a construir Para acabar bien el día Porque ya por lo menos Nos hemos cobrado venganza Que era un poco lo que quería Ay, mi ojito Venganza de De la tía esa Del bicho ese rosa Ya lo hemos cargado por lo menos Así que bien Hemos pillado bastante cuero azul Que nos hace falta Para más adelante Va a seguir construyendo cosas Y como digo Vamos a Ahí podría haber pillado el bus Tengo que aprender a pillar el bus Más veces Lo de aquí Ah, pues mira Yo tengo la misión Me va a dar dinero Por las farolas Buen trabajo Aquí tienes tu pago Gracias 500 de experiencia 800 moneditas Bien, GG Hacemos un cofre Que voy a poder coger No Bueno, realmente no sé Cómo puedo coger ese cofre Uy No Pues no sé cómo puedo coger Ese cofre, la verdad Vale, vamos a casita Y vamos a ver Qué podemos fabricar Me gustaría poner Farolas en mi casa O sea, no farolas Sino algo de luz Y poder expandir algún día La zona Supongo que la podremos expandir Vamos, si no Aquí un montón de tablón de madera Todos los cables de cobre Combustible Qué casualidad Es que qué mala suerte, macho Tengo con esto Repostar Ocho, no tengo madera Pues Va a tocar Talar madera Lo que queda de episodio Así que vamos a talarlo un poco Porque no tengo Para repostar No tengo nada de madera Absolutamente Y no sé por qué Creo que talé un montón la otra vez Antes de No sé, en otro episodio Creo que talé bastante madera Bueno, me da 15 Así que bueno Con esto Tendríamos bastante Y madera dura Con esta hacha que vamos Vamos bastante bien Así que quita mucha, mucha madera A ver si podemos Talar Hasta luego Los gordos Los gordos Y queda madera Y ahora quiero ver Vamos a pillar Toda la tabla de madera dura Que tengamos Toda la tabla de madera Ferra que tengamos Y todas las barreras De acero dulce Que tengamos Y vamos a ver Si podemos hacer El ascensor de balsanio En el episodio de mañana Que eso yo creo que Va a poder ser Porque creo que sí que tengo todo Si no dejaremos Construyendo lo que nos falte Ahí va Que si no rompemos eso No crecen árboles Pensaba que se rompe de un golpe Vale Por cierto Puse la trampa No sé si lo visteis Si no Puse la trampa Está aquí Pero si no tengo Es que no sé si visteis esto Puse la trampa Y puse el cebo Pero no puedo poner cebo Porque No puedo capturarlo Si no tengo la La movida esta De aquí De actualización Bueno una cosa Que tengo que actualizar De mi casa Entonces no puedo Vale Vamos a mirar La tabla de madera dura Creo que la dejamos aquí Por lo menos de madera férrea No dejamos aquí la tabla de madera Mira vamos a pillar esto Me equivoco Me llevo con la de Minecraft Eh Tabla de madera férrea Tengo seguro Estas Vale ¿Cuántas son? Cinco las tengo Barra de acero dulce Barra de acero dulce Tiene que estar aquí Dos solo Muy poquitas ¿Por qué? Porque está haciendo hierro Vale entonces quita esto Cancela Vale no puedo Eh Cancelar Si Barra de acero dulce Tengo que hacer Cuatro más Vale que se vayan fabricando Repostamos esto al máximo Cuatro Vale son dos Y cuatro Seis Perfecto Y diez tabla de madera dura Exactamente lo que tengo que tener seguro La tenemos Diez Confiramos Bueno no se lo que es la verdad Todo Vale Le damos todo Dejamos esta madera aquí Puedo dejar aquí más cosas No se que puedo dejar Los palitroques Esto aquí Bueno ahora lo organizo Todo Pero vale vamos a dejar aquí el episodio Hacemos veintitrés minutos Hemos Hecho por lo menos Nuestra venganza contra el bicho ese El bicho rosa Esto lo dejamos aquí fabricando En el siguiente episodio Como digo Nos quedan Cuatro barra de acero dulce Que se van a hacer en catorce horas Así que mañana Sobre las dos de la tarde La prisión de mañana Se construirá Y por aquí Me faltan Bastantes cosas que hacer También las tengo fabricando El rollo de cobre es fácil Casi te lo tengo La placa de bronce Se está haciendo Por ocho Así que vamos a hacer Más placas de bronce Por aquí Vale Puedo hacer dos Tres, cuatro Bronce se está haciendo por aquí Como estilo agotado Me cago en ti Veinte veces Vale Barra de cobre No, 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 no Fabricar Cinco Vale, se van haciendo Barra de cobre Barra de cobre Para hacer tablas Y con esto creo Que podemos hacer La placa de bronce No, de cobre De cobre De bronce, sí Las placas de bronce El cuerno de cuero Y pequeño chip Tengo un cuerno de cuero Y pequeño chip de silicio Dos Que eso me va a tocar Ir a una de las De las cuevas Para ir de la Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Y ya espero que os haya gustado el episodio Hemos ido a reventar Ahí la cabeza A bichos Ahí arriba Para coger cura azul Y también a la madre Que tenía que cobrarme venganza Hemos dejado casi todo preparado Y en el siguiente episodio Vamos a arreglar el ascensor La herramienta no creo que la terminemos Pero el ascensor sí que la vamos a fabricar Y posiblemente vayamos Cuando lo fabriquemos el ascensor A ver qué pasa Y bueno A lo mejor vamos a la cueva A ver si encontramos el chip Para poder terminar La herramienta de De los rampalagos O como se llame Bueno y parte Poco más que decir Que gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así ya sabéis que Un like se agradece mucho Comentarme Que os ha parecido Compartéis este video Que te gustan amigos Os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Y os quedáis que suba un nuevo vídeo Nos vemos en el próximo vídeo De My Time Ad Portia Chau